El procedimiento fue creado por la posadera El procedimiento fue creado por la posadera ¿Qué es lo que se llama? ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Suscríbete! 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 50, 40, 20, 10 Reverse, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5 8, 10 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 65 y tiene que tomar la cabecera es cuando hay grito de cola y hay veces que hay un grito de silencio esta sube raíz si esto es uno que no tiene mucho espacio para el maniobra muy pegado ahí, muy pegado a la pista de silencio esto hay que llegar bien porque donde llega alto hay cosas que le coge la bajada aquí y el avión se pone en el cuarto y el avión se pone en el cuarto y el avión se pone en el cuarto depende hay win share en el cuarto pero aquí es el viento y como la pista tiene poco la final es muy chiquita hay que llegar bien hay un punto por eso donde le ponemos más o menos a conmigo si viene muy alto y con miento de cola se lo dio hacia el alimento al menos si no viene a la cabecera hay como dejarle flotando para Dios que se comió la pista le coge la bajada hay el cuarto echar a 2.20 please suéctita y así me pague el cuarto y así me pague el cuarto o cf y así me pague el cuarto Gracias por ver el video.